¿Quien va a ir sin pierdo el rato? ¿Le voy a ir sin pierdo el cabello? ¿En rato? ¿En rato de suelde? ¿Por qué? ¿En rato de suelde? ¿Vienes para mojar con alguien? ¿I no puedo mojarme? ¿En rato? ¿En rato? ¿En rato? ¿No? ¿En rato hay que pasen? ¿eh? ¿y software? ¿entendiste? ¿y está la oportunidad? ¿y qué te dicen? ¿y está el dino? ¿y está el dino un dino que te dice? ¿y está el dino que te dice? ah ah bijútima ah ah ¿y está el dino? ¿estás para el dino? ¿y está el dino que te dice? ¿cómo vas a la parada? ¿há eso en día? Sí, de verdad, lo harán. Haciendo. Vento, no. Creo.